Esto arranca en 3, 2, 1... Calle 7 Inicia el armado de puentes semifinal en esta copa de Calle 7 All Stars Quienes se enfrentan son la sirena y la reina del insanity Vamos a ver quien logra ser mejor entre Vanessa y Catiana Ya Vanessa coloca su primer perdaño Catiana también lo hace, van a dar su primera campanada Aquí hay que ser sumamente efectivas, principalmente armando el puente Coloqueando esos maderos con mucha efectividad para poder avanzar por el circuito Vanessa que ya coloca el segundo Catiana atacando el circuito para colocar también el respectivo Ya vienen regresando ambas, Vanessa queda primera a la campanada Tiene dos, Catiana se impone a dar su segunda Aquí vamos a ver cual de ellas dos resulta ser la ganadora Y pasa a la gran final femenina de Calle 7 All Stars Recordemos que ya Andrea cumplió la misión Está esperando quien será la gladiadora con la que tendrá que enfrentarse en la tarde de hoy Vanessa dando su tercera campanada Catiana regresando también a buscar su tercera La competencia, esta pareja Aquí no se puede cometer errores A pesar de que Vanessa se mantiene adelante Un pequeño error, un descontrol Al momento de colocar ese perdaño Puede quitarle segundos importantes Porque Catiana está muy, pero muy cerca Tratando obviamente de levantarse con una victoria Y pasar a la gran final de esta Copa de Calle 7 All Stars Pero la sirena, Vanessa se mantiene todavía adelante Siguiente campanada para ella, lleva cuatro Catiana regresando por el circuito Precisamente a dar su campanada número cuatro también Vamos a ver cual de ellas resulta ser mejor En este armado de puentes Competencia de semifinal femenina de Calle 7 All Stars Recuerden, ustedes pueden también opinar Ya pasó Andrea Y aquí va a pasar la ganadora ¿Quién creen ustedes que será? ¿Quién ganará el campeonato de Calle 7 All Stars? Ustedes pueden decirlo en nuestra cuenta madre Utilizando el hashtag All Stars C7PA Para que nos cuenten quién creen ustedes que va a ganar Cuando estamos entrando en el último minuto Último minuto de la competencia, Marfi Vamos a ver entonces cómo le va Estas dos competidoras le están metiendo velocidad Le están metiendo feeling Vemos cómo en este instante Catiana va a tocar su quinta campanada Vemos que Vanessa continúa haciendo lo propio Oye Marco, ¿usted se acuerda la competencia Donde Vanessa se quedó fuera de la gran final de Calle 7 En su segunda temporada? Fue en un puente también Justamente con las mariposas que tuvo problemas Le temblaban mucho las manos Acá el agarre distinto Y esto puede ser una especie de revancha contra la prueba Aunque obviamente esta en particular no tiene mariposas Continúa entonces Catiana haciendo lo suyo Le sigue metiendo mucho ímpetu Esta competidora que en su momento también en una competencia En la primera temporada derrotó a Monique Y también a Vanessa en una misma prueba Vemos entonces que le sigue metiendo feeling Vanessa cuando se acaba la competencia Y en tres, dos, uno Tiempo Y Vanessa está en la gran final de Calle 7 All Star y se enfrentará a Andrea Me encanta Música Música Gracias.